Vamos con el tema del día, vámonos con este tema de Flor Rubio, y es que resulta que Flor Rubio arremetió contra Michelle Rubalcaba. Para los que no ubican a Michelle Rubalcaba, fue este conductor que trabajó un tiempo cortísimo en Venga la Alegría en la sección de espectáculos. Estuvo con Flor muy poco tiempo, y dicen que fue despedido por tocar el tema de Patti Chapoy en su canal de YouTube, y Gloria Trevi de la demanda, y finalmente pues eso le costó la chamba. También fue un conductor del programa de de primera mano con Gustavo Adolfo Infante, con quien terminó muy mal, terminaron muy peleados. Mutuamente se han hecho muchas cosas, mutuamente llevan mucho tiempo hablando uno del otro de forma muy desagradable. Y entonces, ahora Michelle, que tiene un canal de YouTube, pues lo que dijo fue que él ya no quiere utilizar material de chacaleos, de estas entrevistas en la calle, de estas entrevistas de los reporteros. Él tenía un reportero o una reportera que constantemente le mandaba contenido, pero al parecer no le era redituable. O sea, él le costaba más el tener a un reportero que lo que él ganaba con los videos de esas notas. Y entonces él dice, yo ya no lo quiero hacer, y parece que ya solamente va a empezar a comprar como cierto contenido para sus redes sociales cuando le interesa la nota. Ay, de que entrevistaron, esta es una súper exclusiva, y entonces sí me interesa y te la compro, ¿no? Pero después hubo un problema de que él sacó unas imágenes y una reportera, una de las tantas reporteras que están en Ciudad de México, lo tachó de ladrón, lo tachó de ratero, de robarse el contenido. Entonces, tú sabes que esta es una constante en el medio, esta como pelea entre los reporteros de espectáculos contra los youtubers. Esto ha sido, esto no es nuevo. Los reporteros de espectáculos que cubren en la Ciudad de México, se les ha complicado mucho entender el que personas que están en YouTube y puedan tener más éxito y más impacto y puedan tener muchas más visualizaciones. Y pues ahora sí que se enojan, ¿no? Y hay como una cierta guerrilla ahí rara. Entonces, en el caso de Michelle, pelea con esta reportera, la llama lenteja, la llama lenteja, la palabra, pero con P, en su espacio. Y dice que además la amenaza con demandarlas y sigue diciendo que es ratero porque eso es daño moral, es difamación. Y habla ciertas cosas sobre la reportera, si la denosta, si la, si la, creo que se llama Patty Cuevas. Si la, yo la verdad no conocía el nombre de ella y no, no, no sé. No, ni a mí me suena. No, no, o sea, a mí la verdad es que el que más me suena, pues es Edendorantes y Berenice Ortiz, ¿no? Sí, que son como los, los, por excelencia, ¿no? Exacto. Un gran trabajo que hace. Son los que más suenan. Ahora, fíjate, justo yo, ¿te acuerdas que hace un par de días en el programa también, yo puse aquí, por ejemplo, el micrófono de Ventaneando, ya está todo viejo, que, que no les están, este, como dando presupuesto, y alguien me platicó que los reporteros de verdad la batallan mucho, porque muchas veces tienen que utilizar sus propios automóviles para ir a cubrir las notas, no les dan el, por ejemplo, compañías como Televisa, Multimedios, y también me dicen que imagen sí lo llevan en los autos de la compañía. Pero, por ejemplo, me decían que el reportero Ricky Manjarrés, de Ventaneando, muchas veces lleva su auto. O sea, él gasta su auto para ir a reportear y que así hay de otras compañías que tampoco les, les dan gasolina ni nada, que les pagan muy mal. O sea, el, el ser reportero es una labor, sí, muy compleja, sí, es una labor de mucho esfuerzo, de mucha tolerancia. Se tiene que tener mucho estómago para aguantar los desplantes de los famosos, los empujones de los guaruras, las hambreadas que se dan. Sí, es un, es una labor titánica, sí, es una labor complicada, también. Y entonces, por eso, es que Flor, en su espacio, en su programa, pues salió en defensa de la reportera y de los reporteros. Pero como siempre también, y es también, creo que es importante mencionarlo, a mí me parece que la nota se mancha también un poquito, porque sale Gabriel, Gabriel Cuevas, que es reportero, y que también siempre ha estado como peleando con los youtubers, este, y sale Gabriela a manchar un poco, hablar cuestiones de la vida de Mish, que me parece que no vienen al caso. O sea, si Rubalcaba tiene un, una pareja con dinero, con poder, que lo consiente, que lo viaja, que lo trata bien, pues qué chilo, bendito Cristo, bendito Cristo, ¿no? Qué bueno, pero a mí me parece, a mí lo que me parece, que sacar el tema, o sea, sacarlo a relucir, para denostarlo no viene al caso, porque la relación de, si Michelle anda con este y con aquel, con esto y con aquello, o sea, a mí me parece que da lo mismo. Pero siempre como que lo mezclan, y entonces ya se vuelve una sola nota de, no, pues es que él es, él es presume, y él es, o sea, si Michelle tiene el, el poder económico de darse cualquier lujo, me parece que está en todo su derecho, desde mi punto de vista. No tienen nada que ver, ¿estás de acuerdo, Edwin, que no tienen nada que ver con el tema de la reportera? Pues sí, para eso trabaja, ¿no? Para hacer de su dinero lo que él quiera. Y ahora el tema, del tema de los reporteros, yo te voy a decir, es algo muy complicado, porque ves que ahora en los chacaleos, pues hasta los fans graban, ¿no? Y empiezan como a hacer una labor de reporteros ellos también. Y suben todos y te vas y, bueno, entras acá a la plataforma y te encuentras con el mismo video como en 10 canales. Entonces es precisamente también lo que decía Michelle, ¿no? De que, pues le estaban desmonetizando sus videos porque decían que era el mismo video de otros canales. Entonces, pues también tiene razón en decir ya no. Exacto. O sea, el argumento de Michelle, creo que la forma no fue la correcta. O sea, y no estoy siendo el abogado del diablo, ni conozco a Michelle, ni creo que vayamos un día a ser amigos porque no tenemos mucho en común, no vivimos en la misma ciudad. O sea, para que quede claro, ¿eh? Que quede claro que no estoy defendiendo a un amigo porque ni siquiera lo conozco personalmente. O sea, sé quién es porque, pues, todos los conocemos en el medio. Pero entonces, no quiero ser abogado del diablo, lo único que me parece es que finalmente su forma no fue la correcta, sí, pero, 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 y también es muy importante que ya mezclarlo con la vida personal creo que no va mucho. Mira, ahorita, afortunadamente ustedes saben que tengo muchos amigos en el medio y ahorita un amigo me está diciendo, me dice, la reportera es muy conflictiva y constantemente tiene problemas con sus compañeros. O sea, la reportera de la que habla Michelle, esa mujer, al parecer, tiene muy feos modos y también tiene una forma de ser muy, muy agresiva. Entonces, en una de esas, también los mensajes que le envió y los mensajes que estuvo, porque también no está padre que alguien te diga que eres un ratero y que eres, también te tienes que defender. En esta parte entiendo. Ahora, vuelvo al punto, la forma no fue la correcta, pero el fondo del tema, creo que si te dicen que eres un ratero y que eres un hijo de la tiznada y ta, 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 también tienes derecho a defenderte. Por supuesto que sí. Y, y me parece a mí, y ayer Flor, porque a mí Flor me parece una mujer muy centrada, me parece una mujer como muy equilibrada y trata de poner orden cuando el desorden está, porque al final de cuentas siempre trata de, de, de calmar las aguas, de ser más neutral, pero Gabriel Cuevas como que se le va un poco a la yugular a Michelle con otros temas que no interesan. Desvía la atención a otro tema. Creo que puedes defender tu postura de reportero. Puedes decir, ok, yo soy un reportero. Y ese fue un tema cuando yo fui al programa de Flor, lo recordarás. Ese fue un tema de la descripción que para Gabriel Cuevas, y yo se lo dije claramente, lo que pasa es que lo que tú, para si tú no lo ves, y ese es un problema cuando a la gente puede ser muy ignorante. Cuando tú no ves algo, o ignoras algo, tú dices que no existe. Eso se llama ignorancia, ¿no? Yo puedo no ver algo y puedo no enterarme de algo, pero, pero si existe, yo no le, yo no soy quien para quitarle ese valor. Y lo que yo le decía a Gabriel, y que nos, creo que no lo terminó de entender, es que afortunadamente la vida ha sido generosa conmigo, y mi audiencia ha sido muy chingona conmigo, porque me han dado la posibilidad de elegir. Y entonces yo elegí ya no reportear, y yo elegí convertirme en un conductor estelar, y en un conductor titular, todo el tiempo, sin la necesidad de reportear. No estoy diciendo que esté mal reportear, pero yo lo que veo en él, o algunos otros de sus compañeros, es esta necesidad constante constante de subir el escalón, y que cuando no lo logras, subir el escalón de ser reportero a convertirme en un titular y tener mi propio espacio y mi propio lugar, pues entonces te frustras, y entonces empiezas a amargarte, y empiezas a envidiar lo que otro tiene. Y a mí me parece que ayer lo que sucedió en el programa de Flor, es ver una vez más, un poco este resentimiento de Gabriel, hacia quien tiene la posibilidad de tener más dinero, de viajar, de ser conductor titular, y de ser una figura. Entonces, yo lo que les estoy diciendo es exactamente lo que pienso. Me parece que Gabriel Cuevas, ayer, en el programa de Flor, mostró esta amargura que tiene de algo que ha aspirado, que sigue soñando, y que está bien quererlo, pero lo que no está bien es odiar a quien lo consigue, porque creo yo que odia a Michelle Rubalcaba, creo que hay una parte de odio en su corazón también hacia mí, porque hemos logrado estar en una posición muy chingona, y es una posición muy padre. Entonces, pues si no le gusta, pues ahora sí que I'm sorry for you, porque la vida es así, la vida, hay gente a la que te dan oportunidades, y si la sabes aprovechar, qué padre, ¿no? Pero también esta parte de ay, es que los reporteros somos los buenos y los santos, no, 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 tampoco, no vamos a venir aquí a mentir por convivir, por supuesto que no. ¿No? Correcto, correcto. Pues sí, tienes razón en lo que dices, ya no hay que envidiar, mejor hay que trabajar los sueños, enfocarnos en nosotros, y no ver a los demás, porque si nos ponemos así con envidia, difícilmente vamos a crecer. Pues exacto, y si el señor Rubalcaba, si Michelle Rubalcaba, tiene la posibilidad de comprarse un avión e ir a donde le dé la latis, nada, nada, tendrá, eso está bien, y eso no significa que su canal lo vas a desacreditar o que vas a desacreditar la chamba que hace todos los días, no. Ahora, si a ti no te gusta la personalidad de Michelle, pues no lo veas, como hay la posibilidad de ver tantos y tantos canales, ahorita está inundado de canales, a mí me parece que la opinión de Flor es la más centrada dentro de esta dinámica, aunque sí, aunque sí defendió a los reporteros y aunque sí le responde a Michelle Rubalcaba y aunque sí hay esta parte de que no le gustó lo que dijo Michelle, sí, pero siempre con este equilibrio de una mujer tan profesional como lo que es, ¿no? Sí, Flor es una persona muy conciliadora en ese sentido, como que trata de centrar a la gente cuando de repente se le sale y no de lugar. Exacto, ¿te parece que le damos el mensaje que está en la pantalla del superchat? Atenea te envía no sé si cinco pesos o cinco dólares. Dólares. Dólares, ok, dice Lupillo le está aconsejando a Aleska cómo hacer quedar mal a Clovis cuando él sabe que Clovis se muere por Aleska, qué decepción, saludos Edwin y Alex, saluditos Atenea. Eh Ale, mira, acá van, van mensajes, a ver, dice Valvi Lázaro, tenemos que aplaudir los éxitos ajenos, sería un mundo más bonito. Pues sí, pero yo siempre lo digo, lo repito, a nadie le gusta ver ojos bonitos en cara ajena. Mariana, a mí me encanta el canal de Mish, sí, para eso es lo bueno, ¿no?, de esta plataforma que hay una diversidad de canales que te pueden gustar. Cris Cruz dice, por fin alguien objetivo sobre el reproche de Michelle, sí se pasó un poquito el Mish, pero también tiene derecho a defenderse, pues sí, están diciendo, fíjate que la palabra que él dijo se queda corta al trasfondo que tiene la palabra ratero, no sé cómo lo ves tú. Claro, claro, por supuesto, mira. A ver, Lilia Méndez dice, mi apoyo total a Mish y a ti Alex. A ver. ¿Quién más? Guillermina López nos escribe, no me dejarán mentir, últimamente los reporteros son muy intensos y ellos mismos hacen los zafarranchos. Pues sí. Sandra, Alex, contigo no, contigo no, Alex, dice, aquí tienes a tus faranduleros que te defienden y así se hicieron presentes, bueno, nos hicimos presentes, ¿te acuerdas? Cuando fuiste, que estuviste de invitado en el programa de Flor. Ah, claro, porque ahí me dio duro, me dio duro, ¿no? Ajá, sí. Sí, sí, sí. ¿Quién más? A ver. Oye, ahorita que estaba diciendo que son pues tus faranduleros muy chingones, estaba haciendo aquí la auditoría de likes, que ya ves que el producer siempre anda pendiente de eso. Sí. Y como son tan chingones, yo creo que deberíamos llegar a los mil. Por acá está actualizando, creo que no hemos llegado. ¿Cuántos? ¿Cuántos tenemos? A ver, a ver. Antes de irnos a la segunda obra. 941. Sí, se puede llegar a mil en este momento. Venga, los me gusta. Venga, el dedito arriba, el dedito arriba. Arriba, arriba, pónganse guapos ahí. A ver, lo logramos, lo logramos. Yo creo que sí. Te voy a leer la encuesta si quieres. Sí, adelante. Ok, dice, la pregunta que hiciste, ¿crees que William va a regresar con su ex en algún momento? y dos mil, perdón, 853 votos. Dice el 66% que sí y el 34% pues dice que no. Ok, muy bien. A ver, aquí hay más, hay más comentarios. Solmari dice, esa tal Paz es la reportera de Gigi, mi apoyo para Mitch. Ok, acá. Charlie Mapa Chips, que por cierto, ayer me andaba viendo en el en vivo que hice con Ana Choquetti y me saludó, pero como nos tenían así, mira, que cortándonos de tiempo ya no los saludé, pero saluditos. Dice, Gabriel Cueva, resentido, clasista y engreído. Saludos, Alex y Edwin. Saludos. Oye, veo que el apoyo a Michelle Rubalcaba pues la gente tiene un fandom por lo que estoy leyendo, ¿no? Pues sí, esa es la lógica. Te digo, las palabras tienen un trasfondo y está más fuerte la que le dijeron a él. ¿Qué tal? A ver, ¿qué más? A ver acá, Sole Soledad. Sole Soledad dice, sí, no se metan con Alex, que armamos escándalo internacional, dice, pues sí, desde Argentina. Oye, ya logramos los mil me gusta, seguramente, ¿no? Ya te digo, a ver, voy a checar. Sí, ya, ya, ya pasamos de los mil, me encanta. Perfecto, en este momento nos vamos a la segunda transmisión, les vamos a poner aquí el cuadrito para que se vayan al chismazo de Alicia Machado, las cosas están saliendo también de control en ese tema y tenemos mucho más de qué hablar y también los de Facebook vuelvan a entrar. Ok, vámonos. Gracias.